Cuando siento que ya te olvidé Apareces de nuevo Y me robas el alma Y me llenas de miedo Cuando siento que no soy de ti Con solo una mirada Descontrolas mi vida Toda mi confianza Y vuelvo a ser la marioneta Que mueves a tu antojo Y hace lo que quieres Lámela en los ojos Vente No me mires No me hables No me beses No me mires No me hables No me beses No me importa ¿Qué te pasa? Solo vente Y déjame Vente No me mires 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 No me mires